Bueno chicos, acabo de cantar en el Teatro Madrid, acá en España. Entonces yo tuve una mezcla de una explosión de emociones dentro mío porque estaba muy nerviosa, encima era una de las primeras. Y al fin ya pasó ese momento. No tengo ganas de llorar y que me abracen porque es emocionante, es emocionante. Encima estar cantando en un país donde no te conocen y ser recibida con tanto cariño, con tanto respeto. Estar rodeada de cantantes que admiro muchísimo, tanto de Argentina como de España y de Chile también. Así que se pasó este momento y lo quería compartir con todos ustedes porque realmente más allá de estar agradecida con los que me convocan hoy acá, estoy muy agradecida con toda la gente que me acompañó a lo largo de estos años, que hace posible que yo me mantenga en el tiempo y que hoy pueda ser convocada para estar acá. Es una experiencia hermosa que no me la voy a olvidar jamás. Estoy muy contenta, quería que lo sepan que el momento ya pasó porque recibí un montón de mensajes de que vamos, vamos, salió todo bien, salió todo bien, estoy muy feliz. Así que les mando un beso y después cuando pueda voy a tratar de subir un video. Chao.